Hola, buenos días. Yo soy María Cristina Leslie, Secretaria Departamental de Salud del Valle. Le invitaron hoy a presentarle a un grupo de estudiantes los retos del Departamento del Valle en Salud Pública. Y les mostré cómo nuestros retos de hoy siguen siendo los retos históricos del Departamento y del país. La mortalidad moderna, la mortalidad infantil, la desnutrición en niños, la sífilis congénita, la sífilis neonatal, el VIH, la tuberculosis, la lepra, las enfermedades crónicas no transmisibles, el cáncer, las enfermedades huérfanas y en este instante las enfermedades emergentes como el coronavirus y los virus que puedan presentarse adicionalmente y la aparición de nuevas enfermedades que son producto del desarrollo. Gracias.